De vuelta en Market, Economía y Negocios. Miren señores, para tener un desarrollo económico es importante tener vías de comunicación efectivas. Si no, de alguna manera eso coarte el desarrollo, dificulta la competitividad de los países. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Jennifer Peña en ese sentido. Y entonces, sentados en el marco de ese reportaje, vamos a tener un interesante conversatorio con Tobias Crespo, que es uno de los que más sabe en el tema de las vías de comunicación. El desarrollo de una nación puede ser medido por los avances de su estructura organizativa a nivel político, económico, social, cultural y territorial. Muchos países avanzan más rápido por la dinámica globalizadora que su propia estructura. De acuerdo al sistema de transporte, es fundamental para lograr un desarrollo económico sostenido. Según estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los países de ingresos medios y bajos se ven más afectados por las deficiencias de seguridad vial, pues el campo vehicular de los mismos se desarrolla a un ritmo más acelerado que el desarrollo de sus instituciones, caso contrario a lo que sucede con los países desarrollados. República Dominicana no escapa de esta realidad, pues el parque vehicular ha crecido sosteniblemente en los últimos años. No solo con el incremento de la cartera de créditos para préstamos de vehículos nuevos y usados, sino también para el incremento del transporte público y motoconchistas, que trasladan la creciente número de personas que se dirigen a sus actividades diarias desde tempranas horas. Recientemente el Estado Dominicano ha ejecutado importantes mejoras en el desarrollo, impulsando la construcción y reparación de vías, con la incorporación de puentes y elevados, con gran vanguardia tanto en la ciudad de Santo Domingo como en el interior del país. De igual forma también ha invertido en medios de transporte, como la incorporación de líneas del metro y nuevas unidades de sistema de transporte público metropolitano. Sin embargo, todavía hay que continuar fortaleciendo la estructura organizativa, institucional y jurídica apropiada para que los respectivos avances no queden aislados y contribuyan con el desarrollo integral de la nación. Para Marquer Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias Jennifer, nos acompaña el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, quien además es quien concibió la ley de tránsito para ver cómo este tema, que de alguna manera sigue siendo un caos en la República Dominicana, se va a resolver. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Bien Edmundo, gracias por invitarme a este espacio. Edwin también, saludando a los televidentes y gracias por esa introducción. Todavía se creó la ley, surgió el Intran, surgió la DGC, pero todavía sigue el problema del tránsito. Hemos visto que se han tomado una serie de medidas, pero ¿cómo tú la ves y qué posibilidad tú ves de que en el futuro podamos tener un tránsito que se pueda resistir, qué sé yo, por lo menos en el Gran Santo Domingo? Sí, lo primero es que debe haber la voluntad política. O sea, que sin voluntad política no se logran los cambios y las transformaciones que durante posiblemente 20 o 30 años están establecidas en esa ley. Esa fue una ley pensada con los problemas que venían acumulándose, la situación del momento en el 2017, que fue que se promulgó luego de 12 años nosotros trabajándola. En el Congreso duramos casi 6 años y entonces se instituyó, como bien tú dices, el Intran, que perdimos 4 meses, muy importante. Después de la promulgación se transformó la AMEA, la DGC, por lo menos en la parte institucional, aunque no en la parte técnica, no se ha tecnificado el organismo todavía. Y entonces a partir de ahí arranca la aprobación de únicamente 6 reglamentos de 32. Yo creo que se necesita mucho trabajo en la gestión anterior. Nuestra opinión particular fue que nos satisfizo las expectativas de 15 diputados que durante más de 3 mil y pico, 4 mil y pico de horas, 500 reuniones de comisiones, en vistas públicas, trabajamos un proyecto de manera muy responsable y le entregamos al país esta normativa, que luego fue al Senado y fue promulgada. Aparte de la voluntad política también, Edmundo, se necesitan recursos presupuestarios, porque una ley puede ser muy bien trabajada, te digo porque aquí trabajaron expertos y asesores con más de 20 y pico, casi 30 años, sobre todo en transporte terrestre, en seguridad vial, se consultó a todo el mundo. Aquí nadie puede decir que no se consultó. Los recursos permiten que las políticas públicas que están establecidas ahí se lleven a cabo. Esa ley establece un plan de movilidad urbana e interurbana, estratégico, la colectivización y la masificación del transporte público de pasajeros, es decir, sacar los carros individuales para ir a lo que se llaman los sistemas de trenes, de buses, los BRT, se le llaman los BRT, los metros, es decir, los sistemas de transporte masivo y sobre todo la capacitación de los choferes, de los transportistas, sobre todo los empleados también del Intran, de la DGC, los agentes de la DGC, deben ir no solamente a la Academia de Atillo a formarse en esta ley, sino en otros temas de derechos humanos y de abordaje y protocolo a los ciudadanos, porque la policía que se creó, aparte de ser una policía técnica, es una policía preventiva. También entendemos que el uso de las TICs, las Tecnologías de Información y Comunicación, en la movilidad urbana sostenible, ya que se está hablando de una movilidad no solamente eléctrica, sino que está combinando la parte de la bicicleta y sobre todo la ley que establece las ciclovías y las ciclorrutas, es decir, modalidades alternativas, y que próximamente nosotros veremos, aunque la gente no lo crea, vehículos autónomos, es decir, vehículos que de manera automática sean conducidos. Hablo de las TICs, porque la mayoría de los países han aplicado las tecnologías para la movilidad, para el transporte, sobre todo la seguridad vial y el tránsito, con lo que le llaman los sistemas inteligentes de tráfico, los radares, el tema del alcoholímetro para la imposición de las multas, y también la imposición de las multas georreferenciadas a través de satélites. También la parte de la seguridad vial. La seguridad vial es importantísima, es una terminología que se ha desarrollado durante los últimos 20 años, pero que es importante que desde el Estado, cuando hablo del Estado, no solamente hablo del INTRAN, hablo de la DGC, de las alcaldías, hablo del Ministerio Público, que también tiene su gran grado de responsabilidad en la aplicación de esta ley junto con la justicia. Porque si la justicia todavía sigue aplicando, por ejemplo, la ley 241, que fue una de las leyes que la ley 637 eliminó, pues no estamos dando un paso de avance, sobre todo en el régimen sancionador, que es el que cierra la brecha de los tres poderes del Estado. Y algo importante que las últimas semanas hemos estado trabajando en el Congreso, que es que ya se empiece a cumplir en esta ley lo que es la educación vial en las escuelas. Si nosotros no empezamos desde el MINER, que el Consejo Nacional de Educación, junto con la Escuela Nevial del INTRAN, establezcan los contenidos, las asignaturas, desde la parte escolar, preescolar, la básica y la media, para nosotros, por ejemplo, poder aspirar a nuevos peatones, nuevos conductores, nuevos pasajeros, y que lamentablemente tendríamos que esperar una generación o una generación y media, porque solamente así los países que han logrado reducir los niveles de siniestralidad han podido gozar de ese privilegio. Por ejemplo, te puedo decir que España en los años 90 tenía 6 mil y pico, casi 7 mil españoles morían en las vías públicas. Se dio la voluntad política, aprobó una normativa igual que nosotros, aplicaron recursos presupuestarios, se inició el uso de las tecnologías, se capacitó, se educó, y hoy España tiene 1.040, promedio 1.040 españoles que mueren todos los años, promedio. Donde nosotros tenemos, con 11 millones de habitantes, España tiene más de 5 veces, casi 5 veces los habitantes que nosotros, tenemos 3 mil y pico de personas que mueren todos los años, 6 personas diarias, eso representa para el Estado 60 mil millones de pesos solamente en el sistema de salud. Pero lo que hizo España, ¿cómo se traduce a la práctica? Porque hablas de recursos. Entonces, aquí o hay recursos o no hay recursos, o qué fue lo que ellos hicieron para traducirlo y evitar que aquí se produzcan tantas muertes como la que tenemos permanentemente, de modo tal que podamos evitar que el país se ahorre esos 60 mil millones de pesos que tú mencionas. Sí, esos 60 mil solamente no son en la parte del sistema sanitario, en el Darío Contreras, en el Ney Arias Lora, en el sistema de salud. Eso no agrega ahí la parte de los gastos judiciales, las indemnizaciones en el sistema de justicia, los gastos administrativos. Pero yo estoy diciendo las pautas. Es decir, primero, que se mantenga la voluntad política que se dio. Te digo voluntad política porque ya en un momento ya la gente me decía, Tobía, ¿y cuándo es que vamos a tener esta ley? Bueno, tú me entrevistaste varias veces y yo sabía que iba a llegar el momento. ¿En el momento por qué? Porque ya no podíamos más. Entonces se dio la aprobación, se dio la promulgación, se instalaron las autoridades. Tampoco, Edwin, queremos pensar al país que éramos ilusos, que a la distancia de un clic, los problemas de 40 años de diferentes gobiernos se iban a resolver con una ley. La ley no resuelve los problemas si no viene acompañado de recursos, de voluntad política y de un cambio de cultura. Ahora, el cambio de cultura, ¿quién lo aplica? El régimen sancionador. Y lamentablemente aquí no ha empezado todavía a entrar al régimen sancionador como debe ser. Por eso ahorita hablé de que el Ministerio Público, los fiscalizadores de tránsito, tanto en los tribunales especiales de tránsito y en los juzgados de paz donde no haya tribunales especiales de tránsito y los jueces que sancionan en justicia, pues vayan completando el sistema. Porque si no la gente, si para la gente no le resulta que hay una sanción, va a seguir violando la ley de manera reiterada. Es decir, cuando tú sabes que no hay un castigo, que no viene un régimen de consecuencias, la gente va a seguir con las inconductas. Entonces yo creo que todos debemos ser parte. Ya el Congreso hizo su aporte, el Ejecutivo promulgó. Yo creo que cada uno de nosotros debemos seguir apostando. Déjame decirte que cuando estábamos en las discusiones, nosotros calculábamos que se iba a ver un cambio estructural alrededor de 5 a 7 años, tal vez 10, pero yo creo que se ha retrasado porque a 4 años y pico, porque fue el 21 de febrero del año 2017 que se promulgó la ley, todavía de 32 reglamentos solamente se han aprobado 6. ¿Y por qué hablo de los reglamentos? Porque los reglamentos la ley le daba 6 meses al INTRAN y podían hacerse. ¿Por qué? Oye, ahí había normativas ya de la OTT, algunas de la DGTT que yo dirigí por 6 años, porque yo fui director de tránsito a algunos de las alcaldías, que solamente había que darle el rango de ley como mandato que establecía la 6.3.17. Es verdad que habían reglamentos nuevos como la inspección técnica vehicular, el tema de los estudios psicomédicos que no estaban ahí, pero la mayoría de ellos lo que había era que actualizarlo. Y eso a 4 años te dice que la operatividad, lo que implica, incluso a veces tú ves ahora mismo que el problema con los taxistas, que hay un problema que incluso hasta daña la economía del país porque manda un mensaje a los turistas, a los agentes económicos muy negativos. Y debe ser el INTRAN el que debe regular, porque la ley le da. La ley establece incluso un reglamento para el taxi, taxi por plataforma tecnológica, taxi independiente y taxi estacionario, que son aquellos taxis que están en las plazas y que tú lo pides ahí de una plaza para ir a un punto. Sobre todo entendiendo que el transporte de taxi no es un transporte público, es un transporte privado de pasajeros. ¿Y por qué es privado? Porque tú lo tomas de cualquier lugar hacia cualquier destino. No es como cuando se asigna una ruta que ya le entran y los ayuntamientos tienen que dar una licencia de operación, que esa licencia paga un fee y que tiene que garantizar el transporte colectivo. Aquí las personas de manera individual, ¿verdad? Tienen una necesidad de desplazamiento y de movilidad y llaman, ya sea, incluso aquí se está hablando de mototaxi. Hay gente que se está trasladando en mototaxi. Vi una de las empresas de plataforma que está cumpliendo. Los motoconchos son mototaxi. Lo que pasa es que yo no quiero decir el tema de conchos porque una ley moderna y que se preste a futuro no puede hablar del concho porque en definitiva eso habla de su desarrollo. El concho es muy dominicano. Es muy dominicano, pero también de todos los países de América Latina, el único país que todavía conserva al concho somos nosotros. Pero esa mentalidad debe aclarar. Y te lo digo por qué. Porque esa frase que nosotros vemos en los transportistas de que pégese como anoche. Es decir, donde tú tratas al pasajero de manera indigna, lo pones como sardina, enlatados en un vehículo donde él se está desprendiendo. Incluso en República Dominicana ustedes tratan temas económicos. Nosotros, los ciudadanos de a pie, pagan de 15, 20 y hasta 30 por ciento de sus ingresos, sobre todo si son menos de 10 mil pesos, en transportarse del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, donde en la mayoría de países de América le tienen un 4 por ciento. Es decir, cuando tú estás gastando y tienes demasiado elevado, hay muchos que tienen temprano que coger bolas y ahí se a pie. Yo no sé si usted ha visto en la Lincoln, en la Chuchi, cómo la gente se apea en el metro y camina casi hasta la 27, un tramo grande. Eso hay que verlo tempranito en la mañana. Y es porque no tienen ingresos. Muchas veces, como te dije, hacen en el vivo barrio y se van en un solo vehículo porque le desgasta su salario mínimo. Pero, yo me pregunto, ¿hay este caos que se sigue viendo en el tránsito? ¿Es porque la ley no se ha aplicado adecuadamente? Entonces hay un tema institucional. ¿O falta inversión en infraestructura? Por ejemplo, más puentes elevados, pasos de nivel. Por ejemplo, el Ministro de Obras Públicas anunció que la Luperón con 27 y en Isabel Aguial con 27 va a ser un paso de nivel para agilizar el tránsito. Y también se ha hablado, por ejemplo, de la terminación del metro, de guaguas alimentadoras, para ver cómo se va, de alguna manera, eliminando el tema del motoconcho y carros. ¿Qué pasa con esto? Falta de todo, Mundo, porque por un lado hay que seguir construyendo vías, pasos a desnivel, elevados, ampliar las vías, es decir, la parte de las vías. Pero las vías no crecen en la misma proporción que el parque vehicular. Nosotros en República Dominicana, y ustedes lo ven en las ferias, que anuncian al final de año que vendieron 9 mil millones de pesos, 14 mil millones, aquí entran más de 60 mil vehículos todos los años, entre nuevos y usados. Por un grupo económico. Exacto. Por un grupo económico, o banco, porque son los bancos que hacen eso. Pero eso lleva a la individualización. ¿Y por qué ocurre esto? Y no estoy en contra de las ferias, ni que la gente se haga a veces de un vehículo sin poder. Es porque el transporte público no funciona. Si el transporte público funcionara, nosotros dejáramos nuestro vehículo para los fines de semana, para pasear con nuestros hijos, pero los fines de semana, y no hubiera de lunes a viernes todo este caos. Pero como el transporte público no se ha colectivizado, no funciona, la gente tiene que resolver un problema público de manera personal endeudándose. Eso es por un lado. Las vías no crecen al mismo nivel que el 4 al 7 por ciento que, según los datos de impuestos internos, crece el parque vehicular. Pero también hay un tema de fiscalización. Yo creo que sin invertir recursos, y aquí no todo es recursos. Y yo lo demostré en tránsito terrestre. Yo no administraba recursos y ahí dejamos 27 proyectos de modernización. Nos nominaron al Premio a la Calidad de Recuerdo en el 2010. Y de ahí fue que la gente vio que yo podía ir a una posición política diferente. El Intran, la DGC y las alcaldías pueden, lo que yo vi en la Romana, ¿por qué si la Romana puede? Aquí no se puede hacer. Evitar el doble parking. Una medida simple que con estudios de aforo, estudios de tráfico, le permita a las alcaldías con el Intran y la DGC, coordinando de manera sectorial, determinar dónde es que se va a parquear. Las vías no son para parquear, pero como se aprueban torres, se aprueban centros comerciales y no se tiene la cantidad de parqueos, como está creciendo el parque vehicular, entonces nosotros evitando el doble parqueo estamos aumentando el nivel de servicio de una vía, por ejemplo, a un 33 por ciento y hasta un 66 por ciento. Incluso estamos evitando aquellos enfrentamientos violentos, que la gente está sacando pistolas por un rosecito, porque tú quieres entrar, el otro quiere entrar, ninguno cede. Eso es porque tienes parqueo a ambas vías y eso está prohibido en la ley y eso no necesita recursos. Eso es, por ejemplo, yo vi en el polígono central de la Romana, donde la alcaldía, y me dicen que eso tiene un tiempo, ya es decir, ya hay una condición que hasta el entorno vial cambia. Cuando tú tienes los vehículos parqueados de un solo lado, te permite entonces ir cambiando los sentidos, porque hemos visto también en la alcaldía, en el Distrito Nacional, que ha hecho los cambios de sentido, que son importantes, pero hay que hacerlo planificado, informado, no todo el mismo día tienen que irse haciendo, entrando corredores por parte y que se ajuste. A veces lo que te dan los estudios de tráfico y los simuladores, porque hay simuladores en estas áreas técnicas, no entra el tema social del dominicano, de las inconductas, del violador, de aquel que se quiere subir a la acera, parquear encima, parquear donde no se debe parquear. Entonces, con fiscalización, yo creo que podemos resolver una parte del caos, pero también yo veo, todavía vemos lo que no se ve en ningún país del mundo. Oiga, el director de la DGC, general, saque a los agentes debajo de los semáforos. No hacen nada más que entorpecer. Incluso en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, hay un sistema inteligente de tráfico que está ahí en la 27 con el Boulevard, donde se programan de manera dinámica los tiempos de cada uno de los cruces, dependiendo del volumen del tránsito. Póngalos agentes, antes del semáforo, para que el que pise el paso de cebra, el paso de peatón, sea multado antes o después, para que si la gente se va en luz roja. Porque aunque la ley establece las fotomultas, las fotocámaras, todavía no hemos llegado. Mira, la ley establece la placa delantera y la placa trasera, porque en un futuro tendremos las fotomultas con cámaras ópticas que te van las violaciones de luz roja o deceso de velocidad, o giros en U, o giros a la izquierda no permitidos, pueden captarlo y mandarte la multa a tu casa, ¿verdad que sí? Pero para eso nosotros debemos ir avanzando. Entonces, los agentes, ahorita hablaba de las TICS, que precisamente nosotros depositamos, después en otro programa podemos desarrollar la nueva ley de las TICS, que modifica la ley 153-98, que fue nuestro trabajo de tesis ahora para graduarnos de abogados. Y en ese aspecto, nosotros entendemos que saliendo a la calle, los problemas del tránsito se resuelven en la calle, no son de aire acondicionado, no son de oficina. Yo recuerdo que cuando llega a tránsito, los directores de la parte técnica, mire, nosotros tenemos estos estudios, yo, vamos a salir a la calle a graduarnos. Si ya tenemos los estudios, si no funciona, lo echamos para atrás, porque al final, vuelvo y repito, si no entramos al componente cultural del dominicano sociológico y psicológico, porque yo digo a veces, y es lamentable, que la única forma que un imprudente entiende es con una barrera física. Es decir, nosotros tuvimos lamentablemente que poner reductores de velocidad, las famosas boyas, cuando yo era director de tránsito, los muros en la Tiradente, en la Lope de Vega. Eso es una barbaridad. Cuando la autoridad tiene que llegar a que en la doble raya amarilla, tener que poner un muro, es porque ellos no estén entendiendo que la doble raya amarilla es una barrera física, es un muro físico y que no se debe violar, y hay que ponerle entonces la barrera para que no pase por ahí. Es decir, que nosotros tenemos también que ir aportando, los ciudadanos, porque a veces tenemos maestría, doctorado, y hablamos de educación vial, y gente que ha estudiado mucho, que tiene mucha academia, que ustedes lo han visto en los videos, la gente graba y sube, se quieren comer a un agente de la DGC, porque es fiscal, porque es general, porque es coronel, o porque es diputado, o es senador, o es un ministro, o la hija de un empresario, o de un religioso, yo creo que nosotros también debemos ser parte de la solución, porque también somos parte del problema, no podemos echárselo nada más a las autoridades. Es un problema muy complejo. Sí, pero definitivamente, ya el tiempo se nos agotó. Qué lamentable. Está bueno. Definitivamente, si no hay sanción, no hay manera. El tema es la sanción. En todo lo que dijo Tobías, el tema es la falta de sanción. Oiga, yo digo que aquí hay que educar, educar, concientizar, pero si te me sale de la raya, te aplico el garrote, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, si el régimen sancionador no entra, si el ministerio público, la justicia no entra, realmente se va a quedar en lo filosófico, se va a quedar en las políticas públicas, en algunas medidas de avance con el tema del uso de la TID, de aumentar los corredores, de los corredores a través del transporte de buses, y una serie de medidas que son importantes para nosotros ir avanzando, pero se necesite el régimen sancionador, que es el que te va a cambiar la cultura ciudadana. Tobías, se quedó pendiente del tema de las TID. Cuando ustedes entiendan, nosotros estaremos aquí, y sobre todo hablar de política, de la fuerza del pueblo. Estamos en la calle. Muchas gracias, Tobías. Por el día de hoy, Market, Economy, Negocios, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!